Hoy Malagüez abraza la niñez, estamos aquí en nuestras instalaciones recibiendo más de 300 niños de la zona de influencia de los municipios que nos rodean. Por primera vez celebramos la niñez con un festival hermoso para que los niños puedan divertirse, eso hoy nos llena de emoción. ¡Somos niños felices Mayagüez! ¡Favor y sonrisos! Los niños del día de hoy de nuestras comunidades han disfrutado de una tarde muy agradable, como ha sido como el cine, la gincana, juegos lúdicos, han tenido que compartir y han pasado una tarde muy agradable en el día de hoy aquí en Mayagüez. Quiero darle gracias a Dios y muchas gracias al ingenio Mayagüez, me siento muy complacida por sacar estos minutos para nuestros hijos como madre de familia, les agradezco mucho. Darle gracias a Mayagüez por esta linda actividad que ha tenido con los niños, la verdad es que ellos se sienten supremamente felices, el regalo para ellos mejor del día de los niños es este. Mayagüez es sabor y sonrisa para los niños de nuestras comunidades vecinas.